A partir de fuera del rollo ahora aquí vamos a caer en muelles murientes, ¿qué se llama? Simón, nunca he quedado aquí, pero vamos a caer. ¡Vale madres! ¡Vamos, loco! Ay, perdón, perdón, por eso que me salté, me salté y como ya mi edad no me da para más para arrocarme, pues tengo que respirar mucho. Entonces vamos a ver aquí al cofrecito de Navidad, porque ya mismo tienen que quitar esas tonteras en la actualización. Siguiente. Y creo que no cayó nadie, así que voy a ir en la parte alegre y en la parte triste. Pistola, gracias. Mi suerte no cambia, el de 21. Y pistola, gracias. Mi suerte no cambia aquí. Quedan contentos de mi suerte. Maldita mi suerte. Otra pistola, gracias. Creo que... No sé. Saben que no tengo pistola, que necesito una pistola y me quieren dar pistolas. Aquí me voy a dar una pistola morada, que es así, me sirve. No, bueno, un fusil, un AK. Bueno, AK me sirve, AK me sirve. AK me sirve, vamos para acá. Vamos acá porque no tenemos compañero. Nos abandonó. Como al cual rata. Dijo ese mijín muy bueno, así que mejor le dejo jugar solo porque si no... Uy, uy. Si no le jodo el internet. Y así voy a ir ahora. No sé, ahora quiero usar el Franco. Me veo fuerte, me veo fuerte con el Franco. Y no me veo fuerte con el internet que me están dando. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no se baja? Me estoy enojando. Me estoy enojando, me estoy enojando. ¿Por qué no se baja el marito internet si no hay nadie usándolo? Bueno, cinco personas viven en Malta Seda. Me siento nervioso por eso. Ah, por aquí no hay nadie, por acá. Fucking shit. Uy, papá, uy, papá. Estoy enojando, estoy enojando, chicos. Estoy enojando. Esto, o sea, me pueden matar bien tranquilamente personas ya. Pero que me joda el internet, eso sí me da mucho enfado. Que me joda, me da muchísimo enfado. Vamos a ver cómo, qué tal me va con el Franco. Bueno, me pego una poción porque me dará ganas de pegar una poción aquí. Vamos a ver, 110 de ping, pero está hecho pedazos. Está hecho pedazos. Está mintiendo el ping, me está mintiendo. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Ninguna kill. Me siento nufa sin una kill. La verdad, pero pues vamos. Más, creo que voy a entrar con esa voy a entrar más. Porque a la más en mundo. Porque a la más en mundo. Quiero jugarme la vez. Cambia la lenta, cambia la lenta. Está cambiándose lento. Y eso me está enojando porque un combate así que se cambia muy lento el arma. Iba a ser la arma, pero no. Pero no. El armita está jodido. Vamos por acá. Bueno, dos personas viéndome, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué soy guapo? ¿Por qué mi voz es sexy? ¿Por qué coño? No sé, pero no lo sé. Pero pues. Este es el problema, locos. Este es el apoyo que necesito. Creo que está buggeado mi este. Porque parece que tengo 40, pero tengo 50 de escudo. Parece, no me lo digo. Parece. Nada de lo que aparece en este mundo. Bueno. Tengo full balas de esta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mejor que baje aquí. Que caí aquí porque. Hubiese caído en otro lado y hubiese salido mejor la partida y. Y con ese internet me hubiese enojado mucho. Me hubiese enojado demasiado. A ver. Y tengo frío. Si me andan dolían. Muertos. Uy. Si es cierto que se me olvidó que estoy en dúos. Se me olvidó. Se me olvidó que estoy en maítos dúos. ¿Qué debo hacer? Tengo más minis. F***. Ya, gracias. Tres pociones. Me la llevo. Aunque. Que asco. Aunque no sé si será buena idea llevármelas. Pfff. Están entera. Que asco. Está sin carnet. Y se me abudió a mierda. Aquí. Con ese me voy. Con ese me voy. Ya nada. Ya nada. Chicos. Ya nada. Estamos muy jodidos. Estamos muy jodidos. Misiles. Y ojalá. No me jodan. Debes el internet. Recemos. Recemos. Tenemos un Padre de Almeida. O si. Un Padre de Nuestro. Un Padre de Almeida. No sé si existiría esa tontera. No sé si es que existe un Padre de Almeida. No sé si es que existe. Eso no está un poco lejos. Uy. En serio que me está jodiendo mucho que el internet esté malo. Y más cuando estoy jugando en Solo vs. Duo. Vamos para acá. Vamos para acá. Yo no he sabido que estoy jugando en Solo vs. Duo. Lecime entero. Así que. Imagínese. Yo a la vez que vi ese mijín que se murió. Me decía herido. Y sí. Pero. Pero. ¿Cómo? ¿Cómo que herido loco? ¿Estás tonto? ¿Qué eres puñeta? Ya sé que estás tonto brother. Y estoy. Lejos. Lejos de casa. Dame uno. Ya vámonos. Vámonos. Loco. Acelera. No te pierdas ni tu papá. No te pierdas ni tu papá. Lo malo que estoy full expuesto. Aquí. A ver. Arrecho nunca muere. Si muere muy arrecho. Opino que nadie está acá detrás mío como yo. A ver. Dame arriba. No. Está dándome el otro lado del mapa. Tontera. Pero qué tontera chicos. Todavía está el otro lado del mapa. Ahí. O sea. Me equivoqué. Bueno. Corre. ¿El mijín que es? Creo que es el que tomó contrato. No tengo tantos materiales tampoco. Loco. Como falle eso. ¿Cómo puede fallar eso? ¿La tontera? Me salvaste, loco. ¿Una de esas tonteras? ¿Se medio el nombre de eso? Bueno, bueno Bueno, bueno, los perros del chino Como se salen a ladrar ahorita mismo Cuando estoy grabando, ya sea Estos perros asquerosos Bueno, que hay gente delante mío Hay gente, hay gente, hay gente La verdad es que tengo para huir mucho Para huir y ser una rata escondidiza Tengo mucho Se movió O sea, mi suerte No cambia Fallé Corre Soy una rata, dije Soy una ratilla Ya Me dio todas las balas humanas Toma, toma, toma Yo no tengo fusil de asalto Entonces Es complicado así Es muy complicado así Creo que se pegaron con otros Así que voy a ver si puedo arrascar una kill Están pegándose Vámonos Tengo una más Tengo una más para escapar Juanma, los balas son buenos Los balas son buenos Por eso me dieron todas las balas Uy Uy, uy Bueno, tiramos Bueno, bueno Aquí es la final Me voy Me voy a tomar rata que soy otra vez Huye Un botiquín, un botiquín Sí, estás un botiquín I need you Bueno, que se siguen pegando Para no poder Gracias No, me voy a decir que es una rata O sea, que es una rata No sé que es una rata máxima soy yo Ya, estoy listo Como nuevo Un flopper Bueno, bueno Bueno, bueno Lo que están aquí construidos Dios, me suba No, salto A ver A ver Finales, finales, finales Arriba supongo que nadie A saber que soy acá arriba Nadie Ni un humano sabe que soy acá arriba La cuestión es que tengo Solo 200 materiales Bueno, tengo que huir Para allá Listo No pases nada Ah, cierto que no tengo fusil de salto Se me olvidó de coger Cogí un flopper Bueno, bueno Hay más camas elécticas ahí Sin más de estas Verán Puedo coger esto así Bajo eso Nadie se está pegando Ahí se pega Acá no Uy Qué bulliada Ahí se pega Cómo me disparo Bueno Ya nada Te hace el puesto Te hace el puesto Vez No